¿Buscas películas de acción buenas en Netflix? Sumérgete en un mundo de aventuras llenas de adrenalina y batallas épicas. Netflix ofrece una amplia selección de películas de acción recomendadas que te mantendrán al borde de tu asiento. Selecciones explosivas y emocionantes, siempre hay algo para que disfrute cada fanático de las películas de acción. Así que toma tus palomitas de maíz, atenúa las luces y prepárate para una noche de cine llena de acción desde tu sofá. A continuación 5 películas recomendadas de acción en Netflix. Número 1. Sin novedad en el frente. Cuando Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, su entusiasmo se derrumba rápidamente ante la dura realidad de la vida en las trincheras. Protagonistas. Félix Kammerer, Albrecht Schuch y Aaron Hilmer. Número 2. Haddottville. La historia real de los cascos azules irlandeses en África que, sitiados por un enemigo mucho mayor, defendieron su puesto con honor y valor inigualables. Protagonistas. Jaime Dornan, Guillaume Canet y Emmanuel Seiner. Número 3. Misión de rescate parte 1 y parte 2. La última misión de un mercenario se convierte en una introspectiva carrera de supervivencia cuando lo envían a Bangladesh a rescatar al hijo de un narco. Protagonistas. Chris Hemsworth, Rudrax Hyswall y Randip Huda. Número 4. La noche nos persigue. Un asesino élite de la triada le perdona la vida a una niña durante una masacre y se convierte en blanco del ataque letal de una banda de gánsteres. Protagonistas. Jota Slim, Iko Ubaiz y Asha Kenyer y Bermúdez. Número 5. La vieja guardia. Cuatro guerreros inmortales que llevan siglos protegiendo a la humanidad son perseguidos por sus misteriosos poderes, justo cuando descubren a una nueva integrante. Protagonistas. Charlize Theron, Kiki Lane y Marwan Kensari. ¡Gracias!